El día de hoy me presento, yo soy Robert Santiago y es un honor estar aquí con ustedes, donde voy a compartir todas las experiencias que hemos tenido en la aplicación de este método de explotación a Boca Mining. Compañía Minera Poderosa opera un yacimiento donde es complicado su explotación, donde un par de metros cambia de busamiento, cambia de ley, cambia de potencia y en la cual el plan de minado inicial muchas veces no se llega a cumplir y en la cual se ha aplicado un montón de métodos de minado existentes para minería subterránea, de las cuales podemos citar corte y relleno, longual, hemos aplicado también cámaras y pilares, y entre otros. Este método de explotación ha sido aplicado en un bloque preparado de 40 por 40, en la cual se ha logrado recuperar un 70% del yacimiento por bloque y los 30% fundamentalmente quedan en puentes y pilares. Estos 30% en su mayoría son recuperados por mineros artesanos y en su defecto quedan como pilares de la explotación. A medida que avanza la explotación se presentan las siguientes problemáticas. Uno, la constante campaneo de chimenea, ya que esta chimenea es ejecutada siguiendo la beta, razón por la cual el piso de la chimenea es irregular, y eso hace que se campanea constantemente por la longitud. Eso, aparte, genera un incremento de costo, porque al campanearse esta chimenea de extracción se paraliza la explotación. Y además tenemos una alta exposición de personal al caída de rocas y también al caída de personal a diferente nivel. El otro problemático es la inestabilidad del macizo rocoso, porque por este método de explotación, todo este bloque explotado se deja sin rellenar. Siguiente. Teniendo la problemática, nos planteamos los siguientes objetivos. En seguridad, siempre mantener el índice de accidentabilidad a cero. En productividad, es incrementar la recuperación de mineral por bloco, de un 70 al menos llegar a un 80%. Incrementar la producción de mineral en recuperación de puentes, en 24%. Reducir los costos de explotación, en 60%. Y disminuir transporte de desmonte hacia el botadero, en un 30%. El alcance de este método de explotación es para yacimientos con buzamientos superiores a 60 grados, con potencia de vetas hasta 2 metros, y calidad de roca caja, de regular a muy buena. Este método de explotación, aboca mining, como ya hemos mencionado, normalmente la limpieza se realiza por la parte baja, ¿no? Y por el otro lado, por otro extremo, se hace relleno. En nuestro caso, vamos a aplicar de que el relleno y la limpieza se realiza por la parte alta. Siguiente. Para este fin, hemos caracterizado todo el bloque donde hemos aplicado este método de explotación, en la cual podemos notar que nuestro tipo de roca es 3A, que representa un calidad C, según GSI, y el Q de Barton 2, índice GSI de 46. Igualmente, hemos analizado la resistencia compresiva del macizo rocoso, donde la roca caja son las dioritas, que tienen una resistencia compresiva de roca intacta de 110 megapascales. Pero como toda la explotación se realiza en un macizo rocoso, nosotros tenemos que entender que la resistencia compresiva del macizo rocoso es lo que nos va a ayudar para poder hacer los diseños. Entonces, aplicamos para ese fin el criterio de rotura de Huck y Brau generalizado del año 2002, en la cual nos establece que la resistencia compresiva está en función de la resistencia de roca intacta más por S a la A, que es un constante de roca. Reemplazando los valores, obtenemos que la resistencia compresiva es de 1.72 megapascales. Igualmente, analizamos el estado tensional de la roca, donde podemos determinar los esfuerzos horizontales y los esfuerzos verticales. Para ello, primeramente determinamos la constante K, donde está en función del modo de elasticidad, que en este caso, como es grano de horita, tenemos un 20.11 gigapascales, y el Z, que es profundidad en campana. Para nuestro caso, tiene un 450 metros. Reemplazando este valor, obtenemos constante K de 0.70. Y aplicando este a los modelos matemáticos que ya tenemos, obtenemos como resultado que el esfuerzo horizontal es de 12.15, y el esfuerzo vertical, perdón, y el esfuerzo horizontal es de 8.5 megapascales. Siguiente. El siguiente paso fue la de dimensionar el tipo de sostenimiento. En este caso, es puntal de madera. Para este punto, hemos tenido que acudir a la norma chilena, que es NCH 1198, del año 2006, en la cual establece la tensión admisible de la madera, donde indica que para madera de eucalipto en estado verde, es de 32.5 megapascales. Pero este valor no la podemos usar tal cual indica la norma, sino tenemos que modificar por algunos factores. En este caso, se ha modificado por humedad, donde hemos aplicado este modelo matemático, en la cual relaciona delta de H, que es la diferencia de la humedad de la mina, que tenemos nosotros, más o menos 27 grados, 27 por ciento, menos 12 por ciento. Y delta de R, que es una constante, que va a depender de otros factores ambientales. Reemplazando los valores, obtenemos un testa factor de 0.83. El otro factor que nosotros hacemos, la corrección es por duración de carga. Aplicamos este modelo matemático, donde indica el TD, que es el tiempo de duración de carga, que está soportando el puntal. Para que funcione el modelo, este tiempo tenemos que considerar en segundos. Para nuestro caso, es cuatro meses convertido en segundos, y obtenemos este valor de 1.12. Por conjunto a la flexión, es un factor también que se aplica, porque el puntal trabaja de caja a caja, por lo tanto, no está relacionado con otros puntales. Por lo tanto, consideramos 1. En cuanto a temperatura de la mina, igualmente, este modelo aplicamos, donde T0 es la temperatura de la mina, para nuestro caso, está a 27 grados aproximados, y el CT es una constante, que va a depender de la temperatura. Por encima de los 20 grados, igualmente va a subir, y por debajo de 20 grados, también va a subir. El 20 grados es un punto donde la madera tiende a flexionarse con mayor facilidad. Haciendo los cálculos respectivos, nuestra tensión admisible es de 18.7 megapascales. El siguiente punto es determinar la tensión de trabajo de los puntales. Para este punto, nos hemos basado en un modelo matemático, descrito por Navier, en la cual relaciona un momento flector y módulo de sección. Bajo este modelo matemático, nosotros hemos relacionado los otros factores que tenemos de los puntales, y hemos propuesto este modelo matemático, donde relaciona el área tributaria, el esfuerzo horizontal y el diámetro de puntal. El área tributaria para este caso es de 1.5, ya que nuestra distribución de puntales en forma vertical es de 1.5 y horizontal a 1 metro. Reemplazando los valores, obtenemos una tensión de trabajo para un puntal es de 16.5 megapascales. Un factor de seguridad de 1.1. Siguiente. En la galería superior, hemos tenido formación de cuñas, en la cual verificamos que la dirección de nuestra explotación está fuera del alcance de la cuña, como se aprecia acá en esta imagen. Entonces, eso hace que no nos preocupamos por las formaciones de cuñas en galería superior. Luego hacemos también un análisis de ancho máximo de explotación, donde hemos aplicado este modelo matemático que relaciona el ESR, que para labores temporales es 4, y el Q ya habíamos obtenido en apartados anteriores. Reemplazando, obtenemos 10.6 metros de ancho de excavación para este método de explotación. Pero sin embargo, para nuestro caso, tenemos que extender hasta 20 metros para poder armar el inclinado. Siguiente. Acá podemos notar un modelamiento numérico de lo que hemos propuesto el modelo empírico con el modelo numérico, donde podemos notar que los esfuerzos inducidos están dentro del rango de 2.4 hasta 38, que es el mayor. Y en cuanto a factor de seguridad, podemos notar que está entre 0.95 hasta 2.2, en la cual podemos concluir de que el modelo propuesto está dentro del rango que establece el modelo numérico. Secuencia de minado. Primeramente, se ha rellenado toda la parte explotada con el método de Open Stopping. luego se ha realizado una cámara, como se aprecia acá, una cámara slot que comunica hasta la galería superior de 3 metros de ancho. Luego de este 3 metros de ancho, se realizan cortes, 3 a 4 cortes, como se aprecia acá, y esta carga de mineral queda en el subnivel base. Una vez realizado esta cámara, esta abertura, siguiente, viene la parte más importante. Es la de determinar el ángulo de inclinación por donde va a ser extraído el mineral. Para este fin, nos basamos a la física, donde indica, acá tenemos un sistema donde por un lado está la capacidad de arrastre del winche y por otro lado está la fuerza de tracción del sistema. Para lo cual, esta fuerza de tracción está en la fuerza de resistencia del material al desplazamiento, que es el W1 y la otra fuerza que es la fuerza de resistencia del sistema a la pendiente. Esos dos sistemas, la sumatoria, nos da esta fuerza de tracción. Como se aprecia acá en la imagen, tenemos los modelos de dos sistemas y para poder determinar este ángulo de inclinación por donde va a ser jalado con sistema scrapper, se reorganiza este modelo matemático igualando a cero y obtenemos este modelo matemático para poder determinar el ángulo de inclinación del sistema de arrastre. Reemplazando todos los valores a lo que está el modelo matemático, obtenemos un ángulo de 30 grados. Con este ángulo, ya se coordina un área de topografía para realizar este marcado. Como se aprecia acá en la fotografía, se marca este ángulo de inclinación y con el apoyo de winche vas rellenando hasta formar ángulo de reposo y luego hasta formar ángulo de 30 grados. Siguiente. Bueno, en esta aplicación se han recuperado todos los puentes superiores, incrementando nuestra recuperación de 1129 hasta 1329, haciendo una recuperación por bloque de yacimiento de 83.1%. Siguiente. En cuanto al ciclo de minado, la perforación se realiza con una máquina YACLE, modelo RNS83 FX FL7, con barras de perforación de 5, 6, hasta 8 pies. En cuanto a voladura, se realiza con un explosivo de baja potencia, tenemos un burden y espaciamiento, como se aprecia acá en la imagen, un espaciamiento de 0.90 y 0.60 de burden, perforados de 2.1, 2.1, 2.1. Tenemos un factor de carga de 0.7 kilogramos por tonelada. Siguiente. Y en cuanto a desatado, como se aprecia en la imagen, se realiza de arriba hacia abajo. Una vez que esta zona está volada, se desata la parte arriba y parte baja a medida que baja la carga. Igual forma, en cuanto a sostenimiento, una vez desatado en la parte de arriba, se coloca el primer puntal en la comunicación de galería superior para colocar la guardacabeza. Y a medida que va pasando la limpieza, se va colocando los demás puntales como se aprecia en esta imagen. Siguiente. En cuanto a limpieza, igual forma se realiza en dos tiempos. Bueno, el sistema ya hemos explicado, se realiza con winches de 15 HP, con poleas, con cable de 3 octavos. La primera parte de la limpieza consiste en realizar una limpieza solamente el excedente, por encima del inclinado. Y los demás quedan como piso para realizar las perforaciones para los siguientes cortes. Terminado esto de acá a 10 metros, recién empieza la limpieza final. Siguiente. Como se aprecia en la imagen, ya una vez avanzados los 10 metros desde el pie de inclinado hasta el último corte, entonces ya se realiza la limpieza general. El rendimiento calculado o estimado de este sistema de limpieza es de 6.46 toneladas por hora. En cierto modo, esto tiene algunas desventajas por tema de visibilidad. El operador se ubica acá, como se aprecia aquí, y al no tener mayor visibilidad por acá, siempre el ayudante se coloca por este lado, va a comunicación permanente, pero lógicamente el operador no está observando el movimiento del arrastro o de la pala de arrastro. Lo que comunica es el ayudante que está parado por aquí. Siguiente. El siguiente paso es la de realizar el relleno. Completado los 10 metros de aquí hasta el último corte se procede con el relleno con el equipo LHD 203 en la cual este equipo rellena hasta formar su propio ángulo de reposo. Completado esto ya con el apoyo de la winch y rastra se rellena hasta formar un ángulo de 30 grados. Luego se procede el entablado para que pueda continuar el ciclo. Siguiente. Bueno, como resultados hemos obtenido de un total de 6125 cubos que generamos en los labores de avance hemos utilizado 1933.8 cubos de desmonte como relleno que anteriormente se botaba la desmontera. Se ha recuperado la reserva de bloque o se ha incrementado de 1129 a 1329 en seguridad en este método de explotación no hemos tenido todavía hasta ahora ningún tipo de incidente y la producción de mineral por bloque se incrementó de 325 a 404 toneladas y lo más importante se redujo el costo de explotación de 119 a 83 dólares por tonelada ahorrando 36 dólares por tonelada. ¿Por qué? porque se ha eliminado cuentas compañía por descampaneo no se paraliza la explotación entonces de esa manera se ha reducido el costo. ¿El siguiente? Bueno, como conclusiones con la aplicación de Avocamining se mantuvo a cero los accidentes y esta aplicación de Avocamining ha ayudado a mejorar la recuperación de reserva por bloque incrementando en 12.6%. La producción de mineral por bloque se incrementó en 24.3%. El costo de explotación se redujo en 69% y el transporte de desmonte hacia la desmontera hemos reducido en 32% porque ya que estos desmonte producto de labores de avance son utilizados actualmente como relleno. Bueno, eso es todo lo que he traído para ustedes. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. En Unidad Marañón nosotros hemos tenido también relleno hidráulico. Efectivamente cuando el buzamiento de las vetas son inferiores a 15-20 grados lo recomendable es hacer un relleno hidráulico. Pero en este caso como el buzamiento de la veta es mayor a 60 el relleno detrítico trabaja muy bien porque llega caja a caja. Uno de los factores geomecánicos más importantes es el RMR de las cajas. Para este método de explotación en su configuración mecanizado pues se aplica para un tipo de roca de regular a mala pero sin embargo en su configuración convencional se utiliza de regular a buena. ¿Por qué? Porque hay mayor exposición de personal porque encima de los puntales el trabajador va a estar haciendo las actividades del ciclo de minado como perforación como carguido de explosivos entonces toda esa parte tiene que estar bien sostenida si las cajas fueran malas entonces ya aplicaría otro tipo de sostenimiento y eso también va a afectar el costo y aparte la seguridad va a ser mínima. Eso por una parte y el otro el tema de geomecánico es el desplazamiento del bloque y para ese fin nosotros colocamos el tema de ¿cómo se llama? de movimientos de material colocando los puntos de medición se me fue el nombre en la cual se mide la medición en la cual se mide de cuánto está desplazándose el bloque esos son los controles que normalmente aplicamos como se aprecia acá en esta imagen el inclinado efectivamente esta es parte de relleno pero va entablado todo el bloque va entablado entonces por ahí es lo que sube el mineral acá no hay casi no hay contaminación el tema de sostenimiento como se aprecia acá están sostenidos con puntales y este de acá está colocado unas tablas que sirve de guardacabez y aparte cuando el geomecánico ingresa nos da alguna recomendación geomecánica porque el monitoreo de ellos es casi cada tres días cuatro días y en la cual nos indica que hay un intermediado de pernos helicoedales por eso justamente este método de explotación tiene que aplicarse para un tipo de roca regular a buena ¿no? ¿para qué? para que esta caja se mantenga estable y poder explotar no sé si con eso responde tu pregunta gracias bueno nos despedimos el ejército Santiago con un fuerte aplauso gracias bueno en resumen este método de explotación aboca mining hemos aplicado para recuperación de puentes su objetivo principal ha sido de incrementar la producción y reducir el costo de explotación anteriormente nosotros hemos aplicado variados métodos de explotación hemos aplicado corte y relleno hemos aplicado este suplevel stopping también hemos aplicado cámaras y pilares en estos métodos de explotación este fundamentalmente se aplica para busamientos este inferiores a 15 20 grados corte y relleno bueno un poco más el busamiento pero lo que beneficia este método de explotación es que al momento de hacer las aplicaciones con métodos convencionales son más seguras porque el personal trabaja bajo un piso firme sostenida las cajas con puntales con pernos helicoidales y en la cual el personal no se esfuerza tanto como aplicar por ejemplo corte y relleno convencional bueno uno de los beneficios es que hasta la fecha enero del 2023 que todos estos bloques que se quedaban en puentes en pilares eran explotados por mineros artesanos y nosotros al aplicar este método hemos incrementado de recuperar el yacimiento por bloque antes era 70% y ahora estamos un 80 o 83% y en la cual ya no tenemos ya muchos puentes y aparte nos beneficia porque al dejar estos bloques de mineral hay mineros informales que se meten para poder sacar estos bloques mineralizados al no dejar pilar también nos ayuda a evitar que estos mineros ilegales ingresen a nuestras operaciones